Aquí en el radio La Ley 1340 AM por primera vez aquí en Bowman, Texas, ya transmitiendo en el sureste de Texas La Ley, la palabra fuerte que hablamos, la gente que sabe de Ley sabe que está un poquito difícil ahorita la situación, pero bueno, transmitemos en vivo desde Bowman, Texas para el mundo, la raza que escucha La Ley, un saludazo a la gente de La Voz, todos los sábados de 4 a 7 de la tarde con el programa del Mañanero por la Tarde y también entre semana, todos los días, 24 horas al día con mi compa El Travieso, gente que está por allá también en otras estaciones, se encadenan, me imagino, también por allá la 880 AM que esa se encuentra por allá en San Luis, Missouri, la otra que se encuentra en... Dimonis, Iowa. ¿Cómo se llama? Dimonis, Iowa. Dimonis, Iowa, la 1490, un saludazo para los compas de la 1490 allá en Iowa y aparte de eso la 1340 AM aquí en Bowman, Texas, dice que San Luis, Missouri, Iowa y Bowman estamos todos, todas las semanas, no 24 horas, así dice que raza desde 1 para el mundo La Voz, Eso es compadre, y bueno comentábamos que la próxima semana, la próxima semana tenemos ya actividad deportiva ahí en los campos...